Pues, ¿cómo están con esta plática, esta entrevista especial con nuestro querido Carlos Bonavides, que no necesita presentación? Todos ustedes lo conocen. Está con nosotros. Estoy con nosotros. Aquí estamos muy contentos porque, pues bueno, tenemos mucho que platicar con él. Y gracias que está aquí. Mi querido Leo, aquí te presento a mi querido Carlos Bonavides. Charlie para los amigos. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Bienvenido a los sobrevivientes. Bien, Leo. Pues aquí estamos esperando el semáforo verde. Sí, todos, todos. Todos andamos igual. ¿Cómo te ha tratado, mi querido Carlos? ¿Cómo te ha tratado el encierro? Pues mira, yo soy una persona mayor. Yo soy una persona que ha enfrentado muchos problemas en mi vida. Y entonces, este problema del COVID lo he enfrentado, gracias a Dios, junto con mi familia. Pero yo a mí me he impuesto una rutina. Una rutina de todos los días. Y esa rutina me ha permitido que mis días pasen ligeros. Ok. Entonces, yo practico la terapia del sueño. Me acuesto muy tarde viendo películas porque prendo la televisión a la hora del noticiario de diez y media. Y después del noticiario me he hecho algún otro programa de opinión política. Y resulta que me vengo acostando como a las tres de la mañana y me vengo levantando como a la una. Entonces, me levanto, hago lo propio y después me pongo a hacer ejercicio, me baño y todo esto hace que comamos como a las cinco de la tarde. La comida se extiende por la plática. Decía mi esposa el otro día, me decía, ¿cómo hablas? Le digo, bendito serías que después de tantos días tenemos cosas que decir. Entonces, platicamos mucho y después de eso, yo vuelvo a caminar. Lo que digo yo, camino la comida. Entonces, camino otra media hora y después leo. Ahorita estoy leyendo a Rius, el libro de los filósofos, ¿no? Estoy en Marx y en Engels. Los Iniciados, ¿no? Se llama, creo. Los Iniciados. Los Iniciados a la filosofía. Exactamente. Entonces, después me mandaron a escribir un video home y estoy escribiendo una novela. Estoy escribiendo una novela que, terminando esto, pues yo pienso hacer una rueda de prensa y espero que todos ustedes me ayuden porque quiero hacer una rueda de prensa y quiero expresarle al público mi idea para que compren el libro. Ojalá yo logre tener una buena distribución. Y yo he escrito varias cosas. He escrito varias cosas, no solo improvisado. Entonces, estoy muy interesado en mi novela que tiene que ver con Alemania y con la selva de Chiapas, la lacandonia. El vivir para siempre, ¿no? La fuente de la juventud. Entonces, me dedico a escribir un rato y ya después iré ahí. Yo, claramente, mi mujer, insospechadamente, después de 12 años de convivencia, he descubierto que mi mujer es una gran cocinera. No te habías dado cuenta. Pues mi mujer, oye, usted tiene un sazón que, pero le emociona. Y entonces... Nos está cortando mucho ahí, hombre. La economía área... Ya se descansó. Bueno, mira, indudablemente, Maikam, o la idea de la raza superior, es una idea que prevalece en muchos lados del mundo. Hay mucha gente, si tú vas a Francia, si tú vas a Inglaterra, si tú vas a Estados Unidos, si tú vas a México, existe una gran discriminación. Sobre todo en México. Discriminamos por este... Ah, y al Caparí. Todo el mundo. Sí, claro. Si el Caparí Gena fuera nominada al Oscar, y cuando las telenovelas para ser sirvienta, pues primero tenías que ser en México. Oye, pero esto demuestra que los tiempos han cambiado. Bueno, pues fíjate que tal vez en tu colonia, pero yo que visito tantas partes de México, como son muchas colonias populares, municipios, hay una gran diferencia social que nos abruma, que nos abruma. Y hay una pobreza infinita que nos afrenta. Claro. Que nos enfrenta con una terrible discriminación. El otro día estaba yo viendo en televisión una colonia, Mecatepet, que se llama La Colonia de la Esperanza, que es un caserío, un pequeño caserío, si tú quieres, pero son puras casas de cartón, sin agua, viviendo al lado de un río seco, lleno de basura, en unas condiciones higiénicas, terribles. Entonces, a la señora que les llevaron unas despensas, los compañeros de Morena, de Catepec, pero mostraron, los grandes, el mayor tiene 32 años, y los tres hijos son enfermos mentales, de deficiencia mental. Entonces, esta mujer vende navajitas, vende chocolates, vende cositas, sí. Entonces, esa pobreza que verdaderamente debería de ser una vergüenza para México. Mi querido Chale, yo me refería, por ejemplo, a los tiempos que vienen cambiando en el mundo del cine. O sea, por ejemplo, tú mencionaste, antes para hacer el papel de sirviente en una telenovela, tendrías que haber sido Miss Universo, tendrías que haber pasado como por una carrera ya más especializada. Y yo me refiero a que ahorita Yalitza llega, ¡pum! Es un parteaguas completamente, ¿no? Y muy criticada, muy odiada por unos, muy amada por otros. Pero eso sí es una realidad, la pobreza en nuestro país. No, y además, uno de los ejemplos soy yo. Mira que la hice una telenovela, el premio mayor. Exacto. O sea, que yo no soy galán, soy galón. Soy un antídoto a la lujuria. O sea, entonces, pues también un parteaguas. Y qué bueno que cambien, porque imagínate, por ejemplo, en México, un Danny DeVito, un Morgan Freeman, pues, ¿de qué se las hubieran dado, no? Aquí. Entonces, ojalá se acabe con el estereotipo en la televisión de la belleza, ¿no? Y sí, hay por ahí una serie donde uno de los estelares es un señor de la policía corrupto, que verdaderamente, pues, este, se parece a mí de feo. Oye, mi querido Charlie, tú le acabas de mencionar ahorita, hermano, veinte telenovelas. Por supuesto, bueno, desde El Pecado de Oyuki, en donde participó nuestro querido Yoshio, que hace poquito acaba de fallecer. Salud, Dinero y Amor, La Fea Más Bella, Hasta Que el Dinero Nos Separe, Vencer el Miedo. Bueno, tengo aquí, yo he notado que hiciste veinte novelas, has hecho dos realities, has hecho dos obras de teatro, has hecho dos películas, escribes. Bueno, andas en todo, mi hermano, pero estoy también enterado que hace poquito acabas de decir que te quieres lanzar para una diputación en el próximo 2021. Pues mira, ese es uno de mis proyectos, y también está, como decía Ortega y Gasset, el hombre es el hombre. Entonces, aquí lo que va a privar son las circunstancias, porque yo puse esta idea, y un licenciado me escribió, pero si tú no sabes legislar, y yo le dije, yo conozco la Constitución a fondo, y sé cómo se manejan las leyes secundarias, y he trabajado con muchos políticos durante toda mi vida. Y sé que lo primero que han hecho los licenciados que han sido representantes del pueblo en este país, solo han hecho un basurero, como el que le dejaron al señor Obrador. Es mi opinión, es mi opinión, explicar muy fácil con manzanas. Al señor Obrador le dejaron un basurero, como el tiradero de Ciudad Nexahualcóyotl, y ahora la oposición quiere que el patio esté limpio y lleno de flores en apenas dos años, con problemas tan terribles como la delincuencia, con problemas tan terribles como la educación, la salubridad y la corrupción, y etcétera, 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 etcétera. Y vemos en un programa de opinión política, La Paparrucha o La Perla Negra, en un noticiero donde algunos políticos diputados verdaderamente deberían de estar cursando el kinder. Yo soy una persona que tiene mucha experiencia y que conoce a profundidad algo que se debe de conocer antes de saber legislar, antes de saber la Constitución, antes de conocer y de aprenderse de memoria el tema para después expresarse en la Cámara Baja. Yo conozco algo que definitivamente durante la historia de la política de este país, muchos políticos, lo digo todos, ignoran. Yo conozco al pueblo, porque yo soy un actor que trabaja con el pueblo. No son dos películas, son 400 videohomes, imagínate. Entonces, yo trabajo con pláticas de prevención contra el alcoholismo, la drogadicción y la disfunción familiar en lugares donde verdaderamente hay problemas, donde está la raíz del problema de la delincuencia, la raíz del problema de la drogadicción, la raíz del problema de muchas situaciones, sobre todo de la disfunción familiar, porque debemos de comprender que la primera educación de un individuo es en el hogar. Claro, por supuesto. En el hogar en México, donde en la rama popular, que es la mayoría del pueblo y donde está el voto duro, no nos hagamos tontos. Pues está el padre borracho, la madre que sostiene sola la casa, los hijos que venden drogas, las niñas embarazadas, los verdaderos problemas de la sociedad, la falta de oportunidades, la falta clara de que los jóvenes vean un camino real y conciso hacia una superación y hacia un bienestar. A mí me parece un poco utópico el decir que la pobreza se va a acabar o que la delincuencia se va a acabar. La pobreza en México tiene unas raíces muy profundas como para acabarlas en un sexenio. Pero me parece muy lógico y me parece muy diferente y me parece sensacional el hecho de que haya un hombre de que quiera que el país sea feliz. Pues yo, en mis más de 70 años, es la primera vez que oigo a un presidente decir yo quiero que el país sea feliz, que el país tenga un poco más de moral, aunque suene anacrónico para muchos y sobre todo para la oposición, que ya solo falta la oposición que culpen a Obrador del coronavirus, ya solo falta. Las circunstancias de cada presidente son muy diferentes, pero las circunstancias en las que se encuentra ahorita el país es verdaderamente una invitación a que se deje de polarizar el problema social, económico, político y de que haya una unión, de que haya una unión para seguir un solo camino, no 10 mil caminos, no 100 mil opiniones. Porque yo creo que una persona que quiere un cambio, que quiere que no haya un distanciamiento tan grave entre las posibilidades sociales de unos y otros, pues sea un error. Entonces, yo como diputado apelaría mucho por pelear verdaderamente contra la drogadicción, contra el alcoholismo y la disfunción familiar en un plano general para toda la república, invitar a todos los representantes políticos de la Cámara Baja en que nos unamos o que nos uniéramos y yo llego a ocupar un curul. Que no tengo ningún apoyo, no tengo ni idea. Es lo que te iba a preguntar, ¿tienes algún partido? ¿Ya estás afiliado algún partido político? No, yo soy solo simpatizante de Morena y he trabajado mucho con Morena, he apoyado a muchos candidatos, estuve en la campaña del señor Obrador en algunas ocasiones, hice comerciales para la campaña del señor Obrador, pero no hay nadie que me diga yo te apoyo para eso, apenas lo voy a buscar. Es una idea que tengo y depende de las circunstancias si puede ser o no puede ser. Pero, mi contestación para aquel licenciado que me dijo tú no sabes legislar, sería que muchos licenciados que han ocupado puestos políticos no han sabido no solo legislar, no han sabido gobernar. han llevado a este país a rentarlo, a venderlo, a hacer un escarnio verdaderamente. Entonces, ya ahorita está muy sobado el sistema de que criticar lo que se hizo en el pasado y ver lo que se está haciendo en el presente. Y ahí es donde precisamente está el punto medular, el punto medular de nuestra existencia como México, como país, de que debemos, como dijo el indio, take it easy entre tantos problemas y tantas opiniones y entre tantas presiones, pues si no hay un líder que se sostenga en lo que dice y que se sostenga en verdaderamente emprender lo que fue la dialéctica de su propaganda para ser presidente, pues entonces imagínate un presidente que hiciera caso a un millón de opiniones, ¿verdad? Sería imposible. Ahora, lo del doctor... Sí, dime. Me quedo, Charlie. Mira, yo te escucho y te veo muy convincente con tu decisión de entrar precisamente a este mundo de la política, muy diferente al mundo que tú estabas precisamente del espectáculo. Dentro de estas dos ramas o estas dos vertientes, para ti, ¿cuál es tu mayor pasión y por qué este cambio del espectáculo? Pasarnos al tema político. Bueno, mi pasión verdadera es la actuación. Yo soy actor y antes que nada soy ciudadano. Entonces, un ciudadano que es actor también se puede interesar por la política. Si me dan chances, si me permiten. Pero si me permiten ahondar en el beneficio de los jóvenes. Mi propósito es crear un ejército blanco de jóvenes que esas ideas que yo tengo para prevenir, porque mis ideas son de prevención contra el alcoholismo, la disfunción y hablarle a los padres de familia. Mira, hay un fenómeno. Casi todos los padres de familia en la actualidad de alumnos de secundaria y de preparatoria son gente a los que en la secundaria les quitaron la educación cívica. Ese es un punto muy desfavorable para la educación nacional. Entonces, yo, no es que critique, pero creo que creo que en este momento mucha gente en Morena pues son seres humanos, no son ángeles, no de la noche a la mañana van a cambiar de seres humanos a ángeles. Se han cometido errores, como todos se han cometido muchos errores, se han cometido errores como la ley Bonilla, ¿no? La ley Bonilla me parece que es un absurdo, ¿no? Es un absurdo. Ya ha empezado el partido querer cambiar las normas del partido, ¿no? Y entonces, pues eso no ayuda y nomás le hacemos el caldo gordo a la oposición. Claro, claro. Entonces, lo que se trata es de ser objetivos y ser congruentes con las ideas del señor presidente. Que muchos han criticado esa parte, mi querido Charlie, ¿no? Muchos han dicho que ha sido muy incongruente al momento de salir y dar unos datos y luego dar otra información y lo... O sea, muchos han criticado esa parte del presidente, ¿no? De que dicen han sido un poco incongruentes en algunas cosas. Por ejemplo, en el tema de la militarización del país que decía que no se iba a militarizar y ahorita sí. En el tema, no sé, ¿qué te parece? Hay otro tema que también es muy delicado que decía que los mexicanos iban a tener una libertad precisamente en cuestión financiera y que hay alguien que te está proponiendo lo contrario de que se analice la riqueza de los mexicanos que espero que no sea aprobado y yo creo que no va a ser y hay muchas cosas ahí que también entendemos que no el gobierno depende de una persona. Hay un equipo, ¿no? Hay un gabinete, hay algo que está precisamente detrás de todo esto y que, bueno, al final esperemos que todo sea para bien del pueblo. ahí precisamente es donde te doy la razón y vuelvo a hablar de las circunstancias, de las circunstancias. Mira, lo importante es enfrentar la realidad. Tenemos que enfrentar la realidad. ¿Cómo es posible que haya aumentado la delincuencia en tiempos del coronavirus? ¿Cómo es posible que haya delincuencia? Entonces, ¿cómo paras esa delincuencia? Vemos ahorita en un minibus que una persona avaleó a un asaltante y el otro murió y eso pasa todos los días. Entonces... Aquí cerca de mi colonia. Sí. Entonces, este... Sí. Sí. Si la autoridad no enfrenta la realidad, muchas veces esa enfrentar la realidad no es contradecirse, sino es ejercer la autoridad, ejercer la autoridad y este... hacerse de lo que existe. Yo, pues, me parece una contradicción y no, porque si se hubiera solucionado de raíz el problema de la inseguridad, pues sería un absurdo que no entrara a la Guardia Nacional. Pero se ha dedicado demasiadas opciones para el Ejército, desde cuidar la frontera de Chiapas hasta cuidar las... pues todo, ¿no? La seguridad en los hospitales, la construcción del aeropuerto, la construcción del ferrocarril, este... está metido... el Tren Maya. El Tren Maya. Está metido el Ejército en muchas cosas, pero yo creo que este señor, el señor Obrador, solo está siendo objetivo con la realidad. Está enfrentando la realidad y entonces esa realidad aparentemente lo hace caer en contradicciones, pero no hay de otra, porque la problemática no la creó él. La problemática es una problemática que tiene antecedentes de muchos años, muy graves, como ya nos robaron pero no nos vuelven a robar y llorar hipócritamente ante el pueblo o este... como decir que él no conocía las actividades de García Luna, pues esas son... no solo son barbaridades, sino son atrocidades. Atrocidades. Exactamente. Ahorita la seguridad... Ahorita la seguridad no puedo recurrir porque no es posible crear un cuerpo policiaco profesional como el que existe en Estados Unidos. Eso llevaría años y llevaría mucho dinero. Recurro al ejército porque el ejército tiene... Pero que tenga el ejército la potestad. Para que el ejército teniendo la potestad la gente respete al ejército y el ejército respete a la gente. Oye, mi querido Chary, ahorita comentabas perdón que te interrumpa, comentabas de esto que se me hace muy interesante del COVID, la crisis económica que se viene que va a ser terrible que lo hemos comentado muchas veces aquí en los programas que dicen que será peor, terrible, más terrible que la enfermedad misma. Se estiman que se van a perder 195 millones de empleos en todo el planeta y solo aquí en México se van a perder un promedio de 2 millones de empleos. Es lo que dicen los expertos. Hablo de empleos formales. Eso es una mala matemática porque efectivamente en el COVID ahorita no están trabajando en los restaurantes, en muchas empresas, en muchos lugares, pero terminándose la endemia van a regresar a sus lugares. Entonces, aplicando la matemática, sí se ha perdido muchos empleos, pero inmediatamente que haya un semáforo verde se van a recuperar una gran cantidad, un gran tanto por ciento de los empleos que ahorita no es que se han perdido, simplemente están ausentes y ese es el problema. Negar que después de la epidemia va a haber un grave problema económico tan grave como la epidemia pues sería una brutalidad. Pero me pregunto yo y perdón que sea reiterativo que hubiera hecho pues algún presidente de los que conocemos ante esta problemática. Pongamos de nombre Peña Nieto ¿Qué hubiera hecho cualquiera de los politólogos críticos que están en contra de Obrador? ¿Qué hubieran hecho ante un problema tan grave? Tan grave. Bueno. Que tenemos todos, tenemos todos. La economía es la que mueve todo. El punto económico en el punto de nuestra existencia es el punto neurálgico. La economía es el punto neurálgico porque si no hay dinero, no hay salud, no hay educación, no hay seguridad, no hay nada. Entonces, obviamente viene una gran problemática y lo único que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer es ponernos a trabajar con la fuerza de la voluntad. La fuerza de la voluntad nos obliga a superarnos. Hay una fuerza de la voluntad mal aplicada que fue la que aplicó Hitler, pero hay una fuerza de la voluntad bien aplicada que es la que tenemos cada uno de nosotros y yo creo que el coronavirus tiene que servir de algo, por lo menos de hacernos conscientes de que cada ciudadano tenemos una obligación. Hablarle a los hermanos rateros, hablarle a los asaltantes, hablarle que también tienen familia, que también tienen madre, que también están en el mismo barco que se llama México, aunque no todos estamos en el mismo barco, porque unos están en un trasatlántico, otros en un yate de lujo, otros en un yate de pesca, otros en una lancha para pescadores, otros en una tabla para salvar sus vidas y otros están ahogados. Así es. Oye, me quiero echarle y tú estás entonces a favor y crees que nos podemos recuperar. Digo, yo estoy de acuerdo contigo en la educación, estoy de acuerdo contigo, la base es la familia, es lo más importante que tenemos y que tenemos todavía los mexicanos, pero estás tú entonces a favor o mejor dicho, ¿tienes la creencia de que podemos hablar con los roteros, que podemos hablar con la gente que está delinquiendo? No, 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 yo no me refiero a eso. Yo me refiero a mandarles un mensaje a que tengan conciencia de que no se puede desatar una ola de delincuencia por el problema económico porque eso no ayudaría a México, al contrario, lo retrasaría. Yo no estoy de acuerdo con la ley de amnisticia, yo estoy, yo digo, en lo que estoy de acuerdo es que no se castiga a las mujeres que tienen un aborto, pero eso de los primos delincuentes y eso, en eso sí que me perdonen, no estoy de acuerdo. Quien la hace la tiene que pagar, pero sí, se puede hacer una campaña concientizadora, así como las campañas del alcoholismo, las campañas de muchas cosas que se hacen, concientizar a los jóvenes que la delincuencia no es el camino, que somos un país gigantesco, somos un país que tenemos todo absolutamente, tenemos mares, bosques, desiertos, tenemos absolutamente todos los recursos que si nos comparamos con Japón que no tiene ningún recurso, casi ningún recurso, y cualquiera de las compañías es más grande que la economía de donde me digas, entonces tenemos que tomar el ejemplo de la fuerza de voluntad, de la fuerza del trabajo y de la orientación verdadera para ser objetivos para enfrentar esta endemia que no solo es sanitaria, sino económica, que hay y esa discusión es muy antigua sobre que el grado del PIB es importante, siempre ha sido importante cómo está creciendo la economía mexicana, pero los bolsillos de los mexicanos siempre han estado vacíos, entonces se me hace más lógico que primero el mexicano tenga capacidad económica y que luego se hable del crecimiento del país, que parecería que es importante que crezca el país porque sin economía no hay nada, es importante, también es importante, Obrador no es tonto, Obrador, con esto de la fuerza eólica y con esto de la fuerza del sol, es el hecho de contrarrestar los abusos que se han tenido y las concesiones que se les han dado súper favorables, él solo, él solo no quiere evitar, hay que pensar que no estamos hablando de un tonto, hay que pensar que quiere hacer el fiel de la balanza y yo creo que los que tienen más deben de pagar más y los que tienen menos deben de pagar menos, entonces, pero se malentienden las ideas, se malentienden y cada quien quiere llevar agua a su molino y convencer al pueblo de que esas ideas están trastornadas y simplemente se trata de que la economía crezca porque si no crece la economía no podemos avanzar en ningún sentido, no podemos avanzar en ningún sentido y no creo que haya nadie empezando por el presidente que no quiera que la economía crezca, ¿verdad? No creo que haya... Me quedo, Charlie, me quedo, Charlie, por ejemplo, en el tema de que la economía crezca y de que los mexicanos tengamos algo precisamente para poder invertir o para poder generar mayores tanto egresos e ingresos, en este tema ¿tú estás de acuerdo con el tema de que se le brinde apoyos económicos a ciertos sectores de la población y que también aparte de todo se genere en vez de dar el dinero se puedan generar empleos para que ellos mismos se estén generando y que ellos mismos se motiven a más y que estén emprendiendo y que estén haciendo cosas a esperar cierto apoyo y que ese apoyo no lo tomen como me va a llegar algo no te preocupes ya a fin de mes obviamente sabemos que el apoyo no es como para que vivas toda una familia ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces pero muchos dicen ay ¿sabes qué? pues ya me espero y como que aliento un poco desaliento un poco a la gente en cambio cuando la pones a trabajar ahí van generando van generando van generando y van haciendo y van creciendo y de esa manera pudiese que la economía se moviera más y dime en qué momento desde Calles que fue el verdadero triunfador de la revolución se ha dado eso ¿en qué momento? Dime un momento en que se haya dado eso y te doy toda la razón simplemente no ha habido la pobreza ha ido encrechendo encrechendo de una manera total no ha habido un momento en que haya un fiel de la balanza entonces ¿qué hacer? ¿qué hacer? yo no soy economista no soy politólogo pero sí sé que todos los problemas se resuelven desmenuzando por partes por partes pequeñas a partes más grandes a partes más grandes hasta llegar al problema real ¿no? como decía el método de Descartes tenemos que empezar por lo pequeño para solucionar lo grande entonces las dos opciones son buenas la creación de fuente de trabajo es ineludible ineludible pero si tú estás esperando el camión y no tienes para el camión pues ¿qué haces? si tú necesitas llevar mil pesos para que coma una semana a tu familia y no los tienes ¿qué haces? entonces es solucionar darle una solución inmediata inmediata al problema y a raíz de esa solución inmediata crear una conciencia crear una conciencia y esa conciencia es todo cuesta todo cuesta trabajo todos nos tenemos que aceptar esas ayudas que por cierto yo no recibo ninguna todos tenemos que aceptar todos tenemos que aceptar esa ayuda inmediata pero también tenemos que aceptar y tenemos que encontrar el camino para que la gente encuentre y sepa que tiene una responsabilidad no solo con su familia sino con México a través del trabajo a través de la creación de empleos y a través de la realidad siendo objetivos porque si le vas a poner la pata a todo lo que digan si perdón la palabra pero ningún chile les acomoda lo que vamos a hacer aquí en mi pueblo no te preocupes entonces lo único que va a hacer es que los primeros que no van a tener una verdadera información que no van a tener una verdadera orientación que no van a tener una particular manera de pensar que va a ser el pueblo porque uno dice que estamos bien y otros miles dicen que no que estamos muy mal que nos está llevando la fregada que estamos a punto del abismo entonces pues los valientes se levantan y los valientes la única oportunidad que tienen de levantarse es esa levantarse oye me llama mucho la atención yo no sabía que te apasionara tanto la política y me da mucho gusto me da mucho gusto digo tiene sentido común y eso y eso se agradece tu novela de qué va la novela que estás escribiendo se puede saber pues es un hombre muy rico uno de los hombres más ricos del mundo hablando de pobreza ¿no? que crea un instituto crea un instituto para investigar cómo detener la vejez o cómo poder vivir más allá de lo factible ¿no? entonces uno de sus científicos en el instituto visita la selva de la Lacandonia y conoce a un este brujo o chamán que se llama Balán ¿no? Balán que tiene dos significaciones Chilán Balán y Balán que es un nombre común que es el que anuncia quiere decir entonces él le dice que él tiene la respuesta a sus incógnitas total que la hija del del millonario los científicos solo cuestionan la existencia de Balán que ya conocieron por medio de una plática los investigadores pero el científico la hija este y todos los científicos jamás llegan a la selva de Chiapas jamás llegan a conocer a Balán y por medio de la vida misma se dan cuenta de que la existencia está dividida en tres nacer crecer y morir forzosamente y que la muerte es lo más democrático que existe en la vida porque como decía los poetas españoles nuestros nuestras vidas son los ríos que dan a la mar que es el morir allegados ahí todos somos iguales de eso que se trata de eso oye está bastante interesante mi querido Charlie independientemente de todos los proyectos que tienes que ya vi que son muchos bueno escribir este libro que se publique o mejor dicho bueno pues estoy esperando que esto se componga porque voy a participar en una novela con doncio campo fíjate que tengo la suerte de que al finalizar el año terminamos una novela que yo hacía un papel del sacerdote y ahora en la novela que sigue hago el mismo papel sigo yo en la otra novela con el mismo papel ah mira es el padre antero ¿no? casi unos gracias el sacerdote me quedó Charlie oye mi querido Charlie y como va como va de repente de ahora ser el padre entero haber sido el famosísimo Gucho Domínguez que yo sé que que fue un trancazo que cuesta trabajo quitarse ese papel de repente ¿no? bueno esa es la maravilla de las posibilidades que tiene la actuación ¿no? que puedes vivir mil muertes y morir mil vidas entonces en ese sentido es maravilloso ser actor creo que es la carrera más maravillosa del mundo y yo agradezco haber nacido en México que no tenemos las posibilidades de Hollywood de la India que es el que produce más cine y que yo no he tenido las mismas posibilidades de los galanes pero si he tenido muchas oportunidades y entonces yo soy una persona que últimamente con la no la madurez sino la experiencia que adquieres a través de la vida te das cuenta que el mejor lugar donde estás es este el mejor lugar del mundo de la vida es este momento entonces hay que disfrutar este momento hay que disfrutar que si Dios quiere nos salvaremos del coronavirus que volveremos a actuar que intentaremos representar políticamente a una parte de la sociedad en la cámara baja si es posible que me escuche mi partido no es mi partido porque yo no soy yo soy simplemente un simpatizante de Morena pero quiero acudir a Morena para para exponer mi asunto de querer ser diputado y este no soy una persona que tenga grandes relaciones pero de lo que sí te puedo asegurar es que soy pueblo y los griegos inventores de la democracia decían que los representantes del pueblo tienen que emanar del pueblo entonces yo no veo la contrariedad para que un actor consciente un actor consciente de la problemática sea diputado porque que un actor no sea consciente de la problemática y aspire a una diputación pues nada más va a llegar a sentarse en su curul ¿verdad? esa diputada que dijo que la cultura no era prioridad todos los actores todos los que formamos parte de la cultura porque para empezar la cultura es todo y una de las columnas vertebrales de la cultura es la risa ¿verdad? ahí está Aristófanes con sus nubes una de las columnas vertebrales es la risa y si la risa es una de las columnas vertebrales y si la cultura es todo lo que hacemos los seres humanos entonces los payasitos de la calle pertenecen a la cultura los técnicos los camarógrafos los editores los que barren en los foros son parte de la cultura y el que una una diputada diga que la la cultura no es prioridad todos los que pertenecemos a la cultura en el sinónimo de que nos exponemos ante el público esperábamos una respuesta del diputado que representa la cultura para que la contradijera y dijera señora la cultura es prioritaria porque miles y miles y miles y miles de familias viven de lo que usted llama la cultura y en México se ha llamado durante todo el tiempo a la cultura a la cultura alta al ballet a la ópera a la cultura alta a los pintores a los escultores pero cuando la Secretaría de Cultura ha llamado cultura a Huicho Domínguez cuando la Secretaría de Cultura ha llamado cultura a las groserías que las groserías son una llave fundamental de nuestro de nuestro idioma porque las groserías las conocen todos arriba abajo al lado al otro lado atrás y por delante entonces todo es cultura entonces imagínate la falta de preparación que puede tener una compañera aunque sea de morena cuando dice que la cultura no es prioritaria y que muchos cultos han hablado en contra de Obrador que es verdad pero eso no es síntoma para que se hable en contra de la cultura y de todos los que de alguna manera bien o mal coadyugamos con la cultura donde hay apoyos para la cultura hay apoyos al Festival Cervantino al que yo ya pertenecí al primer Festival Cervantino hay apoyos para la cultura alta pero yo quiero que ver que tantas asociaciones de payasitos de payasos que merecen todo mi respeto tengan un apoyo claro hablando de todo hablando de todo hablando de payasos de teatro de músicos de danza ¿cuándo se van a abrir los teatros? ¿cuándo se van a abrir los teatros? ¿cuándo va a haber eventos? ¿cuándo se van a abrir los cines? ¿cuándo se van a abrir los teatros? ¿y nosotros los actores ¿de qué estamos viviendo? eso va a ser preocupante y es lo que te quiero preguntar Charly ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con el mundo de la comedia? la actuación después del COVID y con este rezago económico que se viene no sé si fuerte o leve yo estoy de acuerdo contigo que la economía se tiene que reactivar ¿pero qué va a pasar? por ejemplo tú independientemente de tu libro y de tus aspiraciones políticas ¿qué vas a hacer inmediatamente terminando? lo que he hecho toda la vida hermano lo que he hecho toda la vida buscar tocar puertas ir no, no, no no te preocupes que yo yo no le tengo miedo a la vida ni al trabajo en alguna ocasión en algunos eventos vendí manzanas endulzadas con chile y me fue muy riquísimas entonces yo salir salir porque soy el escudo de mi familia y porque pues este tengo una edad pero estoy fuerte y me espero que Dios me conceda seguir fuerte y lo único digno que me permite estar firme es mi trabajo y buscar el trabajo donde sea donde sea como sea a mí ya no me da pena nada bendito sea Dios tengo ahorita un apoyo de la señora Rocio Campo que hemos hecho dos videoconferencias que aparte de todo nos han servido moralmente increíblemente porque es un apoyo moral el saber que nos está esperando trabajo que somos privilegiados en ese sentido pero también yo quisiera hablar de la parte humana de Rocio Campo porque el hecho de alentarnos de decir vamos a trabajar vamos a echarle ganas pues no te imaginas como ayuda al individuo eso que deja deja a un lado el que sea productora y pone en un lado preciso el ser un ser humano que es lo que necesitamos todos en México humanizarnos humanizarnos más fíjate en las colonias pobres como mucha gente se ha organizado para dar leche o arroz o para ayudarse la solidaridad que siempre nos ha caracterizado yo no he visto esa solidaridad en Santa Fe en Polanco no son los pobres que se apoyan a los pobres entonces resulta que no sé si tú sepas pero la mayoría del pueblo es pobre y ahora con este acontecimiento la clase media va a pasar a ser pobre tenemos que luchar la única manera es luchar la única manera la única la única fórmula matemática geométrica humana es trabajar luchar 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 hasta cinco minutos después de nuestra muerte luchar no queda otra no queda otra estamos completamente de acuerdo qué bonito qué bonito espíritu me quiero echarle y te tengo que preguntar rápidamente de tu hijo de Tadeo de Tadeo que ya lo vimos ahí en Prime Time todos los domingos actuando como Justito precisamente como el ajolotito ahí en la familia de 10 y obviamente salió salió de ti o de dónde sale bueno es que mi hijo depende de un clan su abuelo era un gran comediante de la carpa y del teatro Teto el monaguillo y este su tío mi cuñado Polín el monaguillo Polín el monaguillo y este mi cuñado es el mejor actor cómico en habla española de Estados Unidos también Polín el monaguillo este entonces ellos pues son directamente de la de la oye veo veo que tienes apuntador mi querido Charlie Gine tu esposa mi mujer mi mujer esposa Jody también es actriz Jody ¿no? un saludo también Jody cuando la conocí yo la conocí ella estaba en Las Vegas actuando con Luis de Alba y actuando con Ortiz de Pinedo con todos los comediantes entonces ahora está dedicada a la carrera de mi hijo y yo la carrera de mi hijo para mí es mi máximo orgullo mi escudo porque nació con una intuición una cuestión innata maravillosa él entiende perfectamente los tonos la secuencia de la actuación tiene una gran intuición para la dirección y maneja lo mismo el drama que la comedia ha hecho muchas como rosas ha hecho bichos ahora está va a empezar la cuarta temporada de familia de 10 y está invitado a un festival cinematográfico en Tijuana y se ha destacado porque tiene muchos este club de fans y pues me sorprende y más me sorprende hace rato antes de empezar esta entrevista mi mujer me me enseñó en el teléfono un un video que le hacen sus fans y le han hecho muchos videos pero juntan y recolectan todas sus actuaciones y hacen un collage maravilloso y le hablan y le dicen y le desean buena suerte entonces yo creo que mi hijo pues antes que nada nació con un ángel propio de su abuelo que fue un maravilloso comediante propio de su tío que es un maravilloso comediante y y yo pongo mi granito de arena como su papá su mamá su mamá que mira nosotros estamos haciendo tiktoks es lo que te iba a preguntar ya te vi ya te vi haciendo tiktoks los tiktoks que han tenido éxito son idea de mi esposa eso es lo que te iba a comentar porque se ve se ve que 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 y es la que te graba y de repente ella te ve ahí dormido y te despierta cuando ella me dice no te vistas así o no le hagas así y yo me insisto fracasamos cuando yo hago ya me convencí que debo de hacerle caso porque ella tiene mucha intuición para la dirección y todos los tiktoks que tenemos ya tengo yo ya tengo ya voy a llegar a 400 mil y acabo de empezar hace menos de un mes este seguidores entonces este todos los que han tenido éxito es porque los ha hecho mi esposa los ha dirigido ella muy bien ¿eh? ¿cómo te ¿cómo te encontramos Charlie? eh bueno yo no soy muy afecto a este a este chunche pero es Carlitos Bonavides en Facebook eh en 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 otro ¿cómo? Carlos Bonavides Carlos Bonavides y Carlitos Bonavides en Facebook en este que acabo de hacer de hoy ¿cómo se llama? ¿tiktok? no en el tiktok pues me encuentran en Carlos Bonavides en Twitter ah precisamente hoy hice un un este en Twitter ¿cómo estoy hija? Carlos Bonavides en Twitter hice una opinión política una opinión al respecto de lo que estamos hablando espero que la vean y la puedan compartir ustedes que son un programa con mucho gusto a mí me da yo por por otro lado me da mucho gusto que me entrevisten y sobre todo que me entreviste gente inteligente eso eso es eso es muy importante porque cuando uno se puede expresar y cuando uno puede hablar de cosas pero este pero todo sirve yo como actor y como pretendiente político a mí todo me sirve a mí me sirve las entrevistas del espectáculo y entrevistas como las de ustedes y dar opinión de todo me sirve a mí entonces para mí es un honor que ustedes se hayan fijado en mí para una entrevista yo me siento muy complacido hablo y me responsabilizo de mis palabras porque no son palabras dichas nada más así son palabras pensadas a través del tiempo de mi vida son palabras que las expreso por la experiencia que yo he tenido y porque he acompañado a muchos políticos de todos los partidos desde Jiménez Cantú que fue gobernador y yo colaboré con él antes de la dirección de inspección sanitaria de salud hasta nuestros días he apoyado infinidad de políticos pero me da mucho gusto haber apoyado aunque sea brevemente en cuatro o cinco ocasiones al señor Obrador y a muchos diputados de Morena en Quintana Roo en Chiapas en el Estado de México me da mucho gusto y tener la idea de Morena es mi idea yo sigo creyendo en Morena algunos artistas que apoyaron a Morena al principio ahora se retractaron yo no critico porque yo siempre he dicho lo que lo que dijo aquel filósofo respeto tus ideas aunque no esté de acuerdo con ellas pero daría la vida porque se respete lo que piensas ¿no? entonces yo voy de acuerdo con el respeto que yo creo que el respeto debe de ser las agresiones no llevan a nada las descalificaciones no llevan a nada yo creo que la unión es la objetividad en este momento y ahorita hay que estar más unidos que nunca porque estamos viviendo momentos difíciles y vamos a tener que sacar la casa de los mexicanos como bien dices me quiero charly ya se nos se nos acabó el tiempo mi hermano te agradezco mucho en serio fue también para nosotros un honor que haya estado con nosotros eres un actorazo gracias quien más que bueno con tantas tantas cosas que has hecho a lo largo de tu carrera artística te felicito y estamos pendientes ojalá me quiero charly que volvamos a poder platicar ahora en cabina en vivo ahora que pase todo esto para hablar de tu libro para platicar precisamente de tus aspiraciones políticas y más que allá en central de abasto tenemos un pueblo de 450 mil personas diarias flotantes yo creo que van a estar interesados he trabajado he trabajado ahí en la bodega del arte ahí estamos bueno pues entonces mándame a mi teléfono a mi teléfono mándame tus datos para que una vez que pase esto organizamos algo para la bodega del arte sobre todo prácticas de prevención contra el alcoholismo podemos organizar todo claro que sí ok me late mucho éxito y nos hemos presentado ahí la gente es muy respetuosa muy animosa pues es gente de trabajo exactamente gente que le echa muchas ganas me quiero echarle muchas gracias por favor salúdame a Tadeo por favor salúdame a Joey con mucho respeto mucho cariño aquí están oyéndote y para mí mi orgullo pues es mi hijo y mi esposa es mi escudo de vida y es mi razón de vivir es lo único que tengo en realidad y gracias a Dios que tenemos a mi suegra con nosotros aquí en mi casa y yo pues es una ventaja a mi edad no estar solo claro claro Charlie pues te agradecemos mucho hermano te mando un abrazo bendiciones gracias por haber estado con nosotros y mi querido Leo te toca despedir hermano como siempre vámonos señores gracias mi querido Charlie te mandamos un fuerte abrazo abrazo a la familia gracias mi querido Marito gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en este programa los sobrevivientes de aquí de UNER Radio mañana nos escuchamos nos vemos aquí en esta subplataforma hasta luego adiós Charlie bye gracias gracias gracias